Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias sobre la Mesa, en este miércoles 18 de octubre del año 2023, les saluda a través del micrófono Enrique Delgadillo y le doy la bienvenida a mi compañera Yasmín Islas allá en Cananea. Enrique, buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio, qué gusto saludarlos en esta tarde, y tenemos mucha información el día de hoy, información internacional sumamente fuerte que hoy estaremos platicando. Así es, y qué te parece, Yasmín, si comenzamos. El presidente Biden afirma que Israel permitió ayuda humanitaria para civiles palestinos en Gaza. John Kennedy afirma que Estados Unidos tiene un presidente un poco tonto en materia de defensa nacional. El expresidente Donald Trump apeló la orden de silencio en el caso federal de subversión de las elecciones del año 2020. Mesa se convierte en la primera ciudad verificada mediante una aplicación de reserva para viajeros con discapacidades. Además, oficiales de aduanas en Arizona confiscan pescado popular en peligro de extinción con un valor de un millón de dólares. Poder judicial se va a paro nacional de labores hasta el 24 de octubre en México. Eliminan fideicomisos de mantenimiento de casas, imagínese usted, de magistrados y jueces, también el de apoyos médicos. Avala gobernador decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de homologar gubernatura en Sonora. Continuando con temas de México, preocupa a empresarios de Sonora la propuesta de reducir la jornada laboral. Arrestan tras persecución a sujetos que allanaron vivienda en la López-Portillo, en Hermosillo. También le vamos a presentar la información. Grupo México ofrece diálogo al gobierno sobre contaminación del río Sonora. En más información, se den activa Plan DN-3 por posible arribo de tormenta tropical. Y dice el gobernador de Sonora, sin aprobación de Conagua, no se cancelará la presa Abelardo L. Rodríguez. Y en el clima, en el clima, Enrique, ¿cómo andamos? En Sierra Vista, 87 Fahrenheit, en Tucson 96.8, en Hermosillo sigue el calorcito, 104, ¿no quiere irse? No, y acá en Phoenix andamos por algo similar, 98.6 grados es lo que marca la temperatura el día de hoy, pero también por allá en Cananea se agradece que la temperatura disminuya un poco con 84, Yasmín. No, 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 el clima en Cananea es, pero precioso. Vámonos con la información esta tarde. Biden, Biden afirma que Israel permitió ayuda humanitaria para civiles palestinos en Gaza. El presidente Joe Biden afirmó que Israel acordó permitir el envío de ayuda humanitaria a civiles palestinos en Gaza. Este tema, Enrique, que pues es uno de los viajes más delicados que ha, que le ha tocado hacer al presidente Biden. Hoy, hoy dijo el presidente, hoy pedía al gabinete israelí acordar la entrega de ayuda humanitaria para salvar las vidas de civiles en Gaza. Habrá inspecciones para que la ayuda vaya a los civiles, no a jamás. Israel aceptó la ayuda humanitaria, podrá comenzar desde Egipto a Gaza, afirmó el presidente Biden en una conferencia de prensa en Tel Aviv. Y agradecemos a la agencia BOA que nos brinda esta información de primera mano, precisamente allá en Tel Aviv. Vamos a escucharla. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su contraparte, el primer ministro Benjamin Netanyahu, aquí en Tel Aviv, donde dio declaraciones después de haber tenido varias reuniones, inclusive con algunos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. El mandatario fue claro acerca del apoyo del gobierno de los Estados Unidos para Israel, de los fondos militares que se seguirían dando, asegurando que pediría un paquete al Congreso de los Estados Unidos, pero también anunció asistencia humanitaria financiera para ayudar al pueblo palestino, indicando que pediría 100 millones de dólares que estarían designados específicamente para las personas de Cisjordania, así como de la franja de Gaza. Esto después de haber condenado enérgicamente el ataque en contra del hospital en Gaza en las últimas horas, pero asegurar que esto es una responsabilidad que no le cae directamente a Israel. Esto es algo que se le cuestionó preguntándole que cómo lo sabía. Él dijo que había datos que su departamento de defensa le había enseñado, pero no dio detalles adicionales. Mientras tanto, se espera que el presidente de los Estados Unidos continúe sus esfuerzos para tratar de reducir las tensiones en el conflicto, después de asegurar que es fundamental que se proteja a la población civil. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció la presencia de Biden en el país, en especial en persona y en medio de un conflicto activo, lo que indicó es histórico. Por otra parte, hay que recordar que mientras el presidente de los Estados Unidos visita Tel Aviv, en Gaza continúan los bombardeos como parte de la operación de Israel. Y desde luego, la comunidad internacional está siguiendo de cerca las investigaciones para determinar exactamente qué sucedió en el hospital, donde de acuerdo al Ministerio de Salud de Palestina habrían muerto por lo menos 500 personas. Mientras tanto, el presidente también tuvo que cancelar su viaje a Jordania después de que la cumbre con los países árabes, Egipto, Jordania, así como con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, fuera cancelado. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Tel Aviv. Y ahí está, ahí está este informe especial para la onda 1190 y Oro Radio 107.3 FM, agradeciendo a Celia Mendoza, quien es enviada especial de La Voz de América y nos dio los detalles sin duda alguna. Y pues continuando con el tema que tiene que ver precisamente con estas decisiones que ha tomado el presidente de este país, de los Estados Unidos, Joe Biden, el senador por Luisiana, John Kennedy, considera que en cuanto a temas de seguridad y defensa nacional, esto siendo un poco contrastante con lo que está sucediendo y lo que ha informado la Casa Blanca al día de hoy acerca de las acciones que ha tomado, como le mencionaba, el presidente Biden. También, pues, Estados Unidos, dice, cuenta con un presidente tonto y lo más grave es que ha estado enviando esta señal a los países considerados enemigos. Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el político republicano arremetió en contra del conflicto bélico que surgió en el Medio Oriente a raíz de los ataques del grupo terrorista Jamás, perpetrados en contra de Israel. Rechazo la proposición de que Jamás es libre de atacar intencionalmente a niños y mujeres israelíes, pero Israel, de alguna manera, moralmente no tiene derecho a defenderse y perseguir a Jamás. Fueron las declaraciones de este personaje, este senador por Luisiana. No obstante, consideró que se debe preguntar, dice, ¿por qué estamos aquí? Y creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Estados Unidos tiene un presidente que no es un halcón de defensa. Continuó expresando y manifestando este actor político, acto seguido. Perdón, el político, quien dicho sea de paso, no tiene ningún parentesco con la familia del expresidente John F. Kennedy. Criticó la posición asumida por Joe Biden, a quien calificó como un personaje incapaz de solucionar, o por lo menos tratar de ayudar a que los conflictos bélicos vigentes en el mundo se resuelvan más rápidamente, contrastante de alguna manera. Pues ese es lo que dice John Kennedy, senador por Luisiana, sin duda alguna, Enrique, pues una fuerte declaración la que está haciendo. Yo la veo más partidista que real, pero bueno, tema polémico. Vámonos con más información esta tarde. Trump apeló la orden de silencio en el caso federal de subversión en las elecciones del 2020. El expresidente Donald Trump apeló la orden de silencio parcial que le impuso la jueza federal, Tanja Chotkan, quien supervisa su caso de subversión en las elecciones federales del 2020, después de afirmar que ella no quitó el derecho a hablar, según algunos medios internacionales. Nos están acosando, dijo, y tengo otras pruebas en las que nos están criticando. Viste ayer donde me quitaron el derecho de hablar. No podré hablar como si estuviera hablando así con ustedes, dijo Donald Trump a los periodistas el día de ayer, momentos antes de ingresar a una sala del tribunal allá en Nueva York. Y bueno, la notificación de apelación contra la orden parcial de silencio impuesta a Donald Trump se presentó ante Chotkan el martes. Y bien, continuando con la información y dejando un poco el tema político, que nos podríamos pasar todo el programa hablando de esto. Sí, imagínate. Sí, no, no, no. Pero mira, vámonos a un tema que es realmente importante, Yasmin. También, bueno, también muy importante. ¿Por qué lo menciono? Porque la ciudad de Mesa, acá en Arizona, fue nombrada recientemente como la primera ciudad en lograr el reconocimiento de una organización, esto como un destino accesible e inclusivo para aquellos viajeros que tengan o presenten alguna discapacidad. El sello de destino verificado se otorgó después de que la ciudad se asociara con la empresa de reservas para brindar a los viajeros información avanzada y detallada sobre experiencias que son accesibles en el área. A través de sellos verificados, no solo se verifican los socios locales de los destinos, sino que también se verifican las experiencias que priorizan la accesibilidad, promocionando y brindando acceso a capacitaciones electrónicas ilimitadas. Fue lo que declaró Camilo Navarro, cofundador y director de operaciones de esta organización que ha reconocido a la ciudad de Mesa como una ciudad que está en camino a convertirse, en contar con aquello necesario y que según los expertos puede brindar a aquellas personas que tengan alguna discapacidad. Bien, y un aplauso por esta ciudad de Arizona que está dando la importancia completamente y que debería de ser así en todas nuestras ciudades, Yasmin, a las personas con discapacidad. Sí, que sea punta de lanza, ¿no? Mesa precisamente para que se empiece a replicar en todas las ciudades, no solamente de Arizona, de todas partes, el tema de las discapacidades y el manejo desde las calles, todo absolutamente, que tengan estacionamientos adecuados, el trato adecuado, la inclusión y la no discriminación, es sumamente importante el tema, Enrique. Y fíjate, Yasmin, ahí déjame agregar, hay que señalar, en 2021 esta misma ciudad, Mesa, se convirtió en la primera del país en los Estados Unidos en adoptar el programa Girasol, esto para discapacidades ocultas. Para quien no lo conoce, este programa fue diseñado para identificar discretamente, porque tampoco se trata de un señalamiento que cae en discriminación en algún momento, ¿no? En este afán que se tiene en muchas ocasiones por dar un mejor servicio, brindar una mejor atención, pues las personas con alguna discapacidad en algún momento se llegan a sentir hasta discriminados, cuando se ha buscado todo lo contrario. Así es. Bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa, regresamos. Estás escuchando a Yasmin Islas y Enrique Delgadillo, en Noticias sobre la Mesa, Noticias sobre la Mesa, tu radio sin fronteras. Hola, soy Sinta Ramírez, angelóloga y maestra espiritual. Te invito a que me acompañes el 27 de octubre a las 6 de la tarde, a esta gran conferencia interactiva que transformará tu vida. Encontrarás respuestas, guía y mensajes de tus seres de luz, ángeles y arcángeles, y también muchas herramientas para que tu vida esté llena de abundancia en todas las áreas. Nos vemos muy pronto en Phoenix, Arizona. Para más información, llama al 602-300-9862. 602-300-9862. Tu familia merece lo mejor y todo empieza con buena salud. Cabo Arizona te ayuda a obtener seguro médico. 1-800-377-3536. Haz tu cita hoy mismo. 1-800-377-3536. ¿Sabes que con Amazon puedes encontrar trabajos hoy mismo? Entra a Amazon.com, diagonal mi trabajo, y conoce más sobre las posiciones de trabajos disponibles. En Amazon contarás con salarios hasta de 19 dólares con 85 centavos por hora. Más beneficios. No esperes más. Para comenzar algo nuevo, entra a Amazon.com, diagonal mi trabajo. Eso es Amazon.com, diagonal mi trabajo. Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades. Porque los mexicanos nacemos y renacemos en cualquier parte del mundo. Noticias sobre la mesa. Tu radio sin fronteras. Bien, estamos ya de regreso. Dos de la tarde con 17 minutos. Quiero aprovechar, Yasmin, para saludar a toda nuestra gente del otro lado de la frontera. Para aquellos que nos escuchan en las diferentes zonas de cobertura de Oro Radio. Y, obviamente, a todo el auditorio por acá en Phoenix. Pero, fíjate, quiero enviar un muy afectuoso saludo a toda la gente, a todos los trabajadores del Seguro Social. Que algunos se han contactado conmigo enviándome un mensaje debido a mi cargo, el cargo que ocupé en algunos años por ahí en el Seguro Social. Y, ahora, pues, celebran ellos también esta alianza informativa que les permite, pues, de algún modo estar en contacto conmigo, ¿no? Estar ahí escuchando las noticias y agradecerles a todos y cada uno de ellos. Un abrazo y un saludo para todos los trabajadores del Seguro Social en Sonora. Excelente. Y yo aprovecho también para enviar un saludo. Oye, es la hora de los saludos, Enrique. Un saludo para toda la familia que nos está escuchando allá en Phoenix, a la familia Islas, a la familia Rodríguez, que ya, oye, tenemos auditorios. Nos están escuchando en ambas partes de la frontera. Vámonos con la información esta tarde. Oficiales de aduanas en Arizona confiscan pescado popular en peligro de extinción por valor de un millón de dólares. Uy, a mal hay un millón de dólares, ¿no, Enrique? A ver, dice, oficiales de aduanas en el puerto de entrada de San Luis llevaron a cabo la segunda incautación más grande en Arizona de un pez especial en peligro de extinción, que es mundialmente conocido como la cocaína del mar. ¿Qué es la totuava y dónde se encuentra? Según los federales, el pez totuava está catalogado como una especie en peligro de extinción desde 1979. Y la criatura se utiliza en la medicina china y como un manjar asiático, pero debido a su protección es ilegal capturar, poseer, transportar o vender totuava en Estados Unidos y México. Y es que no cabe duda, Yasmín, que todo es negocio. Sin duda alguna. Todo es negocio. Así es. Así es, muy bien, pues continuando con la información, déjame comentarte e informarle a todo nuestro auditorio, Yasmín, que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se irán a paro nacional. Esto el próximo 24 de octubre, el día de hoy, se dio a conocer por parte de órganos jurisdiccionales, diversos tribunales y juzgados, pues votaron a favor del paro afuera de la sede de San Lázaro, donde se concentraron cientos de trabajadores. ¿Qué fue lo que dijeron este anuncio en voz de Óscar Alonso Yáñez Valladares, quien es oficial administrativo y actuario judicial, expresó que son mexicanos defendiendo a mexicanos y hoy queremos, dice, que nos escuchen con respecto, pero sobre todo con amor de México a México, sin confrontar, sin enfrentamiento. Por eso se acordó llevar a cabo el paro nacional de labores, por lo pronto, hasta el 24 de octubre. Esto hasta un nuevo pronunciamiento, fue lo que expresó. El paro nacional se mantendrá, como le mencionaba, hasta esta fecha, día en el que se realizará el parlamento abierto por el presupuesto del año, para el año 2024, en la Cámara de Diputados, donde participarán representantes sindicales del Poder Judicial y más tarde sostendrán reuniones vía telemática con otras secciones del país que se van a unir al paro nacional. ¿Cómo andamos en Sonora? Por ahí, en el sur, algunos compañeros periodistas estaban, están documentando, o están intentando documentar lo que está sucediendo en las sedes de cada lugar. Vamos a estar pendientes, Yasmín, de qué es lo que va a suceder, sin duda, un tema escandaloso debido a las declaraciones, tanto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y este señalamiento que me llama la atención, cómo hacen énfasis en el divisionismo, en los señalamientos, y pues vamos a esperar a ver qué sucede. Bueno, y en más información, bueno, derivado de lo mismo que estamos platicando, eliminan fideicomiso de mantenimiento de casas, de magistrados y jueces, también el de apoyos médicos, hablando de temas escandalosos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó de manera específica el informe que busca eliminar 13 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, con lo cual se pretende obtener una suma de 15 mil millones de pesos. Esta medida recibió el respaldo de 260 votos a favor de los partidos Morena, PT y Partido Verde, mientras que 190 votos en contra provinieron de los partidos PRI, PAN, PRD y MSM. Uno de los fideicomisos eliminados, auditorio, Enrique, es sobre el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces. Entonces, imagínate lo que estamos pagando los mexicanos, que le den mantenimiento a las casas de los magistrados y de los jueces. Este consiste en la asignación de una vivienda transferidas por Banobras, un banco acá en México, cuando los magistrados y jueces son adscritos a un órgano jurisdiccional que implique su cambio de residencia. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se financia con fondos de carácter privado, producto precisamente de las aportaciones a través de descuentos por vía nómina que se efectúan a los magistrados y jueces que tienen asignada una casa. Pues el tema, el tema que sin duda alguna le está dando vuelta a México, es este de la eliminación de los fideicomisos, Enrique, auditorio, pero es un tema que ya viene de tiempo atrás, desde que el presidente de la República dijo, a ver, los fideicomisos los vamos a deshacer, los fondos los vamos a deshacer, porque esos recursos van a ser para apoyar a los que menos tienen, a través de becas, a través de apoyos solidarios, a través de las ayudas a las personas de la tercera edad, Enrique. Y es que aquí realmente es increíble todos estos beneficios que si bien es cierto, ya los conocíamos o tenemos, digamos, ya presentes, pues sabemos que tienen estos recursos asignados, que como lo digo es un beneficio, pero pues ahora el tema es la eliminación y yo espero, Yasmín, que los recursos, este dinero que pues de algún modo representa un ahorro, sea realmente utilizado en cosas prioritarias para México, que pues tenga provecho para los habitantes. Pero bueno, continuando con la información, el presidente, perdón, el gobernador, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobara las reformas realizadas por parte del Congreso del Estado sobre la homologación de las votaciones para la gubernatura de Sonora, que va a permitir empatar con las de la presidencia de la República, pues este lo avaló, así como usted lo escucha, el gobernador Alfonso Durazo avaló la decisión por parte de la Corte, quien detalló que esta se tomó tras una votación de 10 a favor y uno en contra, lo cual dio legalidad al proceso de reforma, en el cual se tomaron en cuenta varios elementos para ser aprobada en esta instancia de justicia. El gobernador Durazo destacó que uno de los objetivos para esta homologación de votación es para que haya más participación ciudadana en los procesos de elección, pues aclaró que una campaña presidencial tiene una mayor fuerza que una campaña estatal y esta atrae a un mayor número de votantes. Además, precisó que también se impulsó esta modificación para el periodo 2027 con la finalidad de empatar estos periodos de gobierno para que sea más fácil al sexenio estatal en turno trazar alianzas duraderas y no buscarlas cada tres años con el cambio de gobierno. Sin duda alguna, sí lo veo benéfico, hablando, Yasmín, de esta oportunidad que brinda que haya una campaña nacional que invita, que mueve, que permite a los ciudadanos emitir su voto. Oye, Enrique Auditorio, fíjate que cuando el gobernador hizo esta propuesta la veíamos un tanto cuanto como una iniciativa descabellada, decíamos, ¿cómo? ¿Cómo una gubernatura de seis años se va a llevar a un periodo de tres años? Pero bueno, al final del día pasó, pasó, se avaló y la Suprema Corte de Justicia homologa y como lo menciona el gobernador Enrique Auditorio, el hecho de que se homologue con la Constitucional Federal quiere decir que el arrastre, bueno, estamos hablando que en México el arrastre, ahorita lo trae Morena desde que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ganó. Pero ese arrastre precisamente, Enrique, es el que quieren retomar en Sonora y que esté homologada con la Federal. Yo digo, se ahorran recursos, se ahorra, ahora sí que tiempo, dinero y esfuerzo, una iniciativa que creímos en su momento descabellada y que bueno, hoy es una realidad, Enrique. Así es, y la verdad yo sí lo considero muy bueno, ¿eh? Lo considero muy bueno por el hecho, como ya lo acabas de mencionar y no voy a ser reiterativo, esta movilidad que brinda las elecciones nacionales para la presidencia, pues ahora bien por Sonora, hablando de que uno tenía que mantener ahí claro, bueno, cuando se acaba el mandato del gobernador, cuando se acaba el del presidente y era cada tres años un estrés. Sí, 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 imagínate. Sobre todo en los partidos por aquello de los recursos, ¿no? A lo mejor, bueno, sí, sí, te iba a decir, a lo mejor no están tan contentos porque al final de cuentas era un recurso que cada tres años se tenía, de algún modo, pues tanto para el apoyo, para quien fuera su candidato para la presidencia, como para la gubernatura. Entonces, ahora digamos que se cierra un poco la llave. Sí, yo no creo... A ver, el recurso, a través del artículo 41 de la Constitución, precisamente, que establece los recursos que se asignan a las campañas, a las elecciones, el recurso ahí va a estar y es lo que le corresponde tanto a lo que es el partido como federal, el partido como estado y a los partidos como municipio. El recurso ahí está. Aquí es... Yo digo que lo fuerte es que están jugando a tener carro completo, que sean las alcaldías, las gubernaturas y también la federación, es benéfico al final del día. Oye, nuestras líneas telefónicas, antes de irnos, una pausa. Claro que sí, recordarle a nuestro auditorio que si se quiere comunicar por acá el teléfono en cabina en Phoenix es el 602-759-1910. Nuestro auditorio por acá lo tiene bien presente, pero si usted está en Cananea puede hacerlo al 645-101-2833 o también allá en Cananea hacerlo a través de WhatsApp al más 52-662-287-6951 Yasmín, invitar a nuestro auditorio aquí también y voy a tomarme este minuto antes de irnos al corte para invitar a nuestro auditorio a que participe con nosotros. Estas son las noticias sobre la mesa y cuando decimos sobre la mesa es que las vamos y las podemos comentar, compartir, dialogar y hasta debatir por qué no. Entonces llamar a cabina en Phoenix o en Cananea donde usted lo prefiera y poder dialogar y tener esta charla, ¿no, Yasmin? Así es, excelente. Bueno, también comentarles que estamos a través de Facebook y de Instagram por La Onda 1190 y por Oro Radio 107.3 FM y el Mineral.com.mx Vamos a una pausa, regresamos. Estás escuchando a Yasmin Islas y Enrique Delgadillo en Noticias sobre la Mesa Noticias sobre la Mesa Tu radio sin fronteras Hola, soy Sinta Ramírez angelóloga y maestra espiritual Te invito a que me acompañes el 27 de octubre a las 6 de la tarde a esta gran conferencia interactiva que transformará tu vida Encontrarás respuestas, guía y mensajes de tus seres de luz ángeles, arcángeles y también muchas herramientas para que tu vida esté llena de abundancia en todas las áreas Nos vemos muy pronto en Phoenix, Arizona Para más información llama al 602-300-9862 602-300-9862 Cada día podemos aprender algo nuevo También tenemos la capacidad de desaprender un viejo hábito y mejor aún desarrollar la capacidad de reaprender es decir, de cambiar paradigmas o creencias limitantes para actualizarnos Es una decisión Así que si decides podemos aprender juntos Tenemos una cita en Diálogo con Mirna Pineda Tu espacio de aprendizaje y superación de lunes a viernes a las 10 de la mañana Acompáñanos Y gracias por tener el buen gusto de mantenerte bien informado Tu familia merece lo mejor y todo empieza con buena salud Camera Arizona te ayuda a obtener seguro médico 1-800-377-3536 Haz tu cita hoy mismo 1-800-377-3536 ¿Sabes que con Amazon puedes encontrar trabajos hoy mismo? Entra a Amazon.com diagonal mi trabajo y conoce más sobre las posiciones de trabajos disponibles En Amazon contarás con salarios hasta de 19 dólares con 85 centavos por hora Más beneficios No esperes más Para comenzar algo nuevo Entra a Amazon.com diagonal mi trabajo Eso es Amazon.com diagonal mi trabajo Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades Márcados a cabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o mándanos un WhatsApp al 52-166-22-87-69-51 Y bien estamos ya de regreso dos de la tarde con 32 minutos noticias sobre la mesa un gusto poder llegar a usted a través de Oro Radio ciento ciento siete punto tres y a través también de la onda once once noventa y es que en esta tarde quiero darle la bienvenida a Rubén Ruiz Rubén Ruiz quien nos va a informar acerca de lo que sucede en el mundo del espectáculo y es que aquí hay que señalar algo muy importante yo tengo la oportunidad o he tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Rubén a lo largo de los años desde el año dos mil cinco no sé si Rubén tenga presente mi nombre por ahí yo en aquel entonces era un adolescente que empezó o comenzó a seguir su trabajo por las apariciones por ahí en telemax y y él pues daba ahí algunos algunas notas o comentaba algunas notas de lo que sucedía en un reality musical de aquellos años por eso es que lo contacté lo conocí en aquellos años y desde entonces lo sigo en redes sociales recordemos que él tiene una carrera de más de treinta años y le doy le doy la bienvenida a a Rubén Ruiz Rubén muy buenas tardes y bien parece que estamos teniendo por ahí algún problema técnico parece que se nos fue se nos fue el enlace y 1968 The Year of Love and Freedom Be sure to wear some flowers in your hair Hear the sound of San Francisco Y Y Y Y And Y í Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aumento de la informalidad e impacto en la inflación es lo que consideró el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, la FECANACO en Sonora. Le estoy hablando de Martín Salazar Sazueta, quien destacó que esta propuesta que contempla la disminución de 48 a 40 horas de trabajo a la semana pudiera afectar sobre todo a las micro, pequeñas empresas y al sector maquilador. El sector empresarial y de negocios de todo el estado de Sonora estamos sumamente preocupados, dijo, por lo que representaría la aceptación de la iniciativa. Creemos que la medida es populista, pero no que hay un verdadero análisis sobre todas las afectaciones. Esta semana dio inicio el Parlamento abierto sobre esta propuesta, por lo que han planteado impactos, cómo contratar más personal, subir horas extras y lo que pudiera ocasionar el aumento de los costos de los productos y una mayor inflación. En Sonora existen cerca de 118 mil 982 unidades económicas, fue lo que dio a conocer, de las cuales 95% son micro o medianas empresas y el impacto económico de esta medida podría llevar a que varias de estas empresas cierren o terminen sus operaciones. Muy bien, y ahora sí, ahora sí le doy la bienvenida a Rubén Ruiz y estamos ya en la onda 1190 y a través de Oro Radio 107.3. Rubén, muy buenas tardes. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, ahí parece que te escuchamos, Yasmín, adelante. Ahí me escucho. Sí, ahí está, ya te escuchamos perfectamente. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Gracias, gracias, una disculpa aquí que tuvimos. Bueno, vámonos con más información. No sé si tenemos en la línea telefónica a Rubén. ¿Estás ahí, Rubén? Bueno. Tiene puesto el mute. ¿Me escuchan? Ahí está. Ahí está. Muy buena tarde, Yasmín, Enrique y a todos nuestros radioescuchas. Claro que sí, como siempre aquí en Noticias sobre la Mesa con información del espectáculo. Fíjense que algo que acaba de suceder es con Ángela Carrasco, que tiene muy preocupados a sus fans, porque recientemente daba una presentación en San Diego, California, y se sintió mal la señora. Se estaba de pie cantando el tema Quererte a Ti, luego se sintió mal, se sentó, luego se volvió a parar, y fue cuando se desvanece. Esta mujer nacida en República Dominicana, pues bueno, como les comento, tiene 72 años de edad, y pues aparte de esta presentación, ella pues tiene planeada una gira de despedida. Pero lo peor de todo fue que ella ya pues pudo más o menos restablecerse en el hospital, pero se molestó mucho con su equipo de trabajo y con los organizadores del evento, porque la veían que estaba mal, no hacían nada por ayudarla. Luego se acercan con ella para preguntarle que sí que tenía, en lugar de haber, llamarle inmediatamente a los paramédicos, que tienen que estar ahí presentes en todos los espectáculos con la ambulancia, y luego pues también le molestó mucho que no la llevaran luego al hospital. Ella se sintió muy mal, se desmayó, al parecer se le bajó la presión, pero dijo que pudo haber sido un derrame cerebral lo que ella estaba sintiendo. Así es que bueno, ahí deja a los fans preocupados, no han dado un parte médico, ni tampoco ella ha dicho qué es lo que ocurrió en realidad. Pero bueno, ahí está este asunto. Y pasando a otras cosas, bueno, se enteraron hace días que murió Juan José Rodríguez, el pumita, el presunto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez, el puma, ¿verdad? Sí, 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 por ahí fue noticia por, pero sí era hijo del puma, Rubén. Pues fíjate que no, no, nada oficial, lo han desmentido, de hecho hasta los mismos parientes del puma, el verdadero puma, pues bueno, resulta que murió, y este, primero se dijo la mujer de él, que bueno, quien fue la esposa, Gloria Gutiérrez, que este, pues cuando ella iba rumbo de Miami a Colombia, donde estaba en la funeraria, pues resulta que entraron dos mujeres en la madrugada solicitando el cuerpo y que se los entregaron, por eso dijeron que se habían robado el cuerpo del pumita, del puma junior, pero fíjense que no fue así, lo que sucedió es que, pues bueno, llegaron dos mujeres, pero sí se identificaron como hijas del pumita, y resulta que les entregaron el cuerpo, ¿por qué? Porque bueno, ya tenía días en la funeraria, resulta que este muchacho, bueno, ya de 54 años, este señor, el pumita, pues murió de un infarto, dicen, dice un pariente de él, que fue quien dio las informaciones, que él se encontraba en un hotel teniendo relaciones íntimas con una de tantas mujeres que él tenía, entonces pues ahí quedó el cuerpo, y lo que hizo el dueño del hotel, pues fue mandarlo a la funeraria, y que nadie se quería hacer cargo de él, del cuerpo, ni de los gastos funerarios, hasta que se enteraron las dos hijas, fueron por él, y bueno, ya se le llevaron para darle cristiana sepultura. Y bueno, y en otras cosas, no sé si vieron, pues Britney Spears hace días, pues llamó mucho la atención y causó preocupación entre sus seguidores, porque apareció bailando con unos cuchillos. Entonces se dijo que su salud mental, pues no estaba bien, y es lo que preocupaba. ¿Y qué creen? Y de nueva cuenta, esta mujer que acaba de anunciar un libro, y que acaba de anunciar también, que pues bueno, en el libro vendrán muchas cosas, como el aborto que tuvo, el caso es que de nueva cuenta aparece con otro baile, con otros cuchillos, un baile muy sensual, donde pues manipula estos cuchillos que dice ella que son falsos, pero cuando tú escuchas los ruidos que hacen los cuchillos, aunque estés en tu casa, te dan ganas de correr, así es que imagínense nada más. Y qué preocupante, ¿no? Una estrella como lo es Britney Spears, o como lo fue en su momento, que pues sí está llegando a este tipo de actos que encienden las alarmas y que nos da un poco la visión de lo que habló en algún momento su padre acerca de la salud mental de la cantante. Así es, por eso él tenía la custodia, fíjate, de esta mujer ya pues tan grande y tan talentosa, reconocida a nivel mundial, pero bueno, ya vemos que todos los días publica un video bailando en paños menores, ahora lo hace pues con otra vez, por segunda vez con cuchillos, y obviamente pues preocupa mucho, ¿verdad? Pero bueno. En otras cosas, la que acaba de dar también noticia, hacer noticia, es este, Rebeca de Alba, porque bueno, ella reconoce y siempre lo hizo, como en esta ocasión, que fue pareja de Ricky Martin, pero bueno, el destino, pues como todos sabemos, truncó esta relación de Ricky Martin y Rebeca de Alba. Se decía que había una pareja, un noviazgo arreglado, etcétera, etcétera. Pero fíjate que ella acaba de comentar en esta entrevista que se llama En la cama con, que hace Alberto Peláez, muy buena por cierto, pues acaba de comentar que ella y Ricky Martin en su juventud, pues planearon, planearon ser papás, planearon tener hijos y todo, pero no se pudo. Ella tuvo dos pérdidas, dos pequeños, que bueno, este desafortunadamente no pudo ser mamá. Ahorita ya tiene 58 años y Ricky Martin, pues aparte tiene una carrera también muy bonita con cuatro hijos y pues dice que se siguen queriendo, pero bueno, la vida no los quiso tener unidos. Bueno, controversial la relación sin duda alguna. Sí. Rubén, muchas gracias. Gracias Rubén, siempre, siempre con los espectáculos al día. Te agradezco muchísimo y seguimos, seguimos con más información. Muchas gracias a ustedes, saludos para todos. Ahí estamos. Gracias, buenas tardes. Yasmina, una pausa al regresar. La información de los deportes y este programa no se acaba hasta que se acaba, así es de que usted quédese con nosotros porque tenemos más noticias. Está usted escuchando La 1190 en Phoenix y Oro Radio 107.3 FM en Cananeja. Estás escuchando a Yasmina Islas y Enrique Delgadillo en Noticias Sobre la Mesa. Noticias Sobre la Mesa, tu radio sin fronteras. Hola, soy Sinta Ramírez, angelóloga y maestra espiritual. Te invito a que me acompañes el 27 de octubre a las 6 de la tarde a esta gran conferencia interactiva que transformará tu vida. Encontrarás respuestas, guía y mensajes de tus seres de luz, ángeles y arcángeles y también muchas herramientas para que tu vida esté llena de abundancia en todas las áreas. Nos vemos muy pronto en Phoenix, Arizona. Para más información, llama al 602-300-9862. 602-300-9862. Tu familia merece lo mejor y todo empieza con buena salud. Cover Arizona te ayuda a obtener seguro médico. 1-800-377-3536. Haz tu cita hoy mismo. 1-800-377-3536. AARP Arizona Hispanic Connection presenta Hablemos de salud, dinero y amor. Una conversación interactiva sobre temas relevantes para hispanos latinos. Acompáñanos los martes de 1 a 2 de la tarde por esta estación y por Facebook. En AARP Arizona Hispanic Connection. Arizona Hispanic Connection. Únete a la conversación. ¿Sabes que con Amazon puedes encontrar trabajos hoy mismo? Entra a Amazon.com diagonal mitrabajo y conoce más sobre las posiciones de trabajos disponibles. En Amazon contarás con salarios hasta de 19 dólares con 85 centavos por hora. Más beneficios. No esperes más. Para comenzar algo nuevo. Entra a Amazon.com diagonal mitrabajo. Eso es Amazon.com diagonal mitrabajo. Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades. Márcanos a cabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o mándanos un WhatsApp al 52-166-22-87-69-51. Bien, ya son las 2 con 47 minutos y vámonos con Deportes con Miguel Islas de Oro Radio y el Mineral.com.mx. Miguel, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos escucha a través de este gran esfuerzo que se hace con la onda 1190 en todo el Valle de Phoenix y por acá en toda la región de Caranera para el Mundo a través del 107.3 de FM. Mucha información deportiva que tenemos esta tarde por ahí para darle a todos ustedes. Vamos a arrancarnos de lleno. Por favor. Vamos a arrancarnos de lleno, Enrique Yasmín. Fíjate que México debuta en los Juegos Panamericanos con la selección de béisbol con un juego sin hit ni carrera. Esta hazaña es pocas veces logrado a nivel mundial, es un juego donde se limita al rival, pues a nadie, nadie pudo conectarle ningún batazo y menos anotarle carrera a la selección mexicana que se estrenó, debutó en contra del anfitrión que es el equipo chileno. El equipo chileno está en los Juegos Panamericanos en los Juegos Panamericanos en diferentes disciplinas que se están desarrollando por allá en Santiago de Chile. México ganó al son de 16 anotaciones a cero. Bueno, pues una paliza que le pegaron México se encuentra en el grupo A y enfrentará a República Dominicana y a Panamá. Esto en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Por otro lado, continuando con las acciones del béisbol de las grandes ligas, pues hoy se reúnen las acciones por allá entre el equipo de Astros de Houston y los Rangers de Texas. Hoy en punto de las cinco con tres minutos. Ya ves que allá son mucho muy puntuales. Y el equipo de Astros, quien es el actual campeón de esta liga, esperará revertir dos juegos que tiene ya en contra para igualar la serie. Por otro lado, Fíjate que para el día de mañana, jueves, vuelve la serie también de campeonato de la Liga Nacional a la ciudad de Phoenix, Arizona, donde Phoenix también viene con dos derrotas, ¿no? La noche de ayer también le pusieron una paliza a los aquí de Phoenix, Arizona y vuelven cabizbajo. ¿Cómo se siente el ambiente por allá en Phoenix? Ve que para esta serie que se vive ahí, el béisbol, y fíjate que el encuentro será en punto a las dos de la tarde. ¿Cómo lo vive la gente por allá? Fíjate que la euforia está a tal grado que no hay boletos, pero sí hay que señalar aquí y hay que reconocer la euforia que mantiene la afición porque a pesar de que han perdido dos juegos, pues tienen que ganar a fuerzas el que sigue, el que viene. Entonces, la afición, tú lo sabes, la pasión por el béisbol y el deporte es increíble. Por este lado, también hay muchos sonorense que celebra y se la juega por los equipos acá de este lado de la frontera. Ok, ¿cómo lo ves con el horario? ¿Es el horario laboral? O bueno, como comentas, de hecho, ya no hay boletos, ¿no? ¿Qué pasa si uno quiere acudir aquí de Sonora a presenciar el encuentro? ¿Ya sería imposible, Rey? Prácticamente sí, prácticamente sí, porque te reitero esto de que no hay boletos, se terminaron rápidamente y pues sería prácticamente buscar algún revendedor por ahí, pero pues sería obviamente muy costoso, una práctica que no se recomienda, sobre todo por los fraudes que se pueden cometer, ¿no? Ok, bueno, entonces, la Ciudad de Fines y todo el Valle y todo Sonora también estaremos esperando que logre reponerse para que llegar a una serie mundial que sería algo extraordinario por parte del equipo de las Diamantes de Arizona. Bueno, por otro lado, fíjate que vuelve las disciplinas del béisbol y de softball a formar parte de la Olimpiada Mundial. Esto se ha reconocido y lo han aceptado que estaban presentándose únicamente como juegos de exhibición, pues ya de aquí en adelante serán oficiales y el detalle será si también los equipos de grandes ligas permitirán a sus estrellas acudir a la máxima justa deportivamente hablando a nivel mundial, dado que las Olimpiadas se desarrollan pues totalmente en verano cuando está en la liga estadounidense a su más alto auge, pero vamos a esperar qué es lo que pasa. Y en otro deporte, vámonos con el fútbol a nivel mundial, donde el equipo de México ayer empató a dos goles contra su similar de Alemania, donde México llevaba la victoria, ¿no? Y en los últimos minutos lograron empatarle, que eso también se vive una gran euforia a nivel nacional, también por ahí todos los mexicanos que viven en todo el Valle de Phoenix y Arizona, Enrique. Sin duda alguna vamos a estar pendientes de qué es lo que va a suceder. Ok, muchísimas gracias, bueno, lo que tenemos en la información deportiva, excelente tarde, un clima esplendoroso por acá en esta ciudad minera, gracias, estuvo con ustedes Miguel Islas en los deportes. Envidiable, sin duda alguna, Miguel, gracias, que tengamos una excelente tarde. Igualmente, gracias. Y ahí está, seguimos con la información, Yasmina, adelante. Seguimos, seguimos con la información, arrestan tras persecución a sujetos que allanaron vivienda en la López Portillo, allá en Hermosillo. Luego de una persecución, la policía preventiva capturó a dos sujetos en momentos después de allanar una vivienda, robar varios objetos y huir en el automóvil de la propia víctima. A las nueve treinta y ocho horas del día de ayer se activó el código rojo al reportarse el ilícito ocurrido en las calles Esqueda y Reyes en la colonia López Portillo. El afectado de veintiocho años de edad contó que llegaron dos sujetos y lo amenazaron con un cuchillo para enseguida amarrarlo junto con su esposa y apoderarse de una pantalla, tres teléfonos celulares y dos tabletas. Enrique, información policía acá esta tarde. Sin duda alguna y con información que tiene que ver con todo el estado. La empresa minera Grupo México ofreció el día lunes un diálogo al gobierno federal sobre la remediación o estas acciones que están presentando para el río Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó luego de que María Luisa Alvores, secretaria de Medio Ambiente, declarara la semana pasada que la compañía no contestaba ni los oficios sobre el derrame de metales pesados en el río y sus efectos en la salud, economía, agua y suelo de la región que fueron encontrados y que se quedaron plasmados en un dictamen. Pues bien, el lunes envió un escrito para ofrecer el diálogo. Ante ayer llegó un escrito a la Secretaría de Gobernación de parte del Grupo México con la intención de establecer un diálogo para atender varios asuntos y uno de ellos es el de buscar una solución al problema de la contaminación del río Sonora. Fue lo que dijo López Obrador a un medio de comunicación durante su conferencia matutina. La compañía dice, pide que se instale una mesa para establecer un diálogo y revisar los estudios del dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Están ellos pidiendo que se instale esta mesa para el diálogo y hacer una revisión de los estudios que hizo la propia Secretaría del Medio Ambiente y poder remediar la situación grave de contaminación del río. Fue lo que manifestó López Obrador. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, Lucia María Alcalde, les informó que hay la mejor disposición para que se lleve a cabo el encuentro y en el tiempo que se requiera y desde luego que se va a invitar también, dijo, a los representantes de las personas afectadas del río Sonora y es que es lo mínimo que se puede hacer, tomar en cuenta las necesidades de todos estos sonorenses que de algún modo han padecido y sufrido, Jazmín, los efectos de esta contaminación que a lo largo de estos años que han transcurrido se ha documentado en diferentes formas, por diferentes trabajos periodísticos. ¿Cómo ha repercutido en toda esta región esta afectación que sin duda alguna queda marcada para el estado de Sonora? Así es, Enrique, un tema que pues ha marcado un antes y después de este derrame de la contaminación del río Sonora y el presidente retoma, retoma la información, retoma el tema que ha afectado a gran parte del estado de Sonora, la Secretaría de Medio Ambiente, como bien lo mencionabas, María Luisa Alvores, también la Secretaría de Gobernación y ya se había hecho algo al respecto, pero el presidente de la República lo que dice es que fueron simulaciones, entonces que ahora sí se tiene que hacer algo que venga a subsanar de fondo lo que ocurrió y que se le brinde este bienestar a estas ciudades, a estas comunidades del río de Sonora. En otros temas, en otros temas, en más información, se den a activa Plan DN-3 por posible arribo de tormenta tropical norma. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha el Plan DN-3 de atención a la población como parte de las acciones preventivas ante el posible arribo a la península de Baja California de la tormenta tropical norma. En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de octubre en Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo un llamado a la población para estar al pendiente de la evolución del fenómeno meteorológico que podría tocar tierra el próximo fin de semana. Si no hay alguna información, ¿qué está haciendo titulares el día de hoy? Yasmín, se nos ha terminado el tiempo en este miércoles, pero el día de mañana, en punto de las 2 de la tarde, regresamos con más noticias sobre la mesa. Recuerde, a través de la 1190, la onda 1190 en Phoenix y a través de Oro Radio en el 107.3 FM en Cananea, Yasmín. Así es, Oro Radio 107.3 FM.